Joshua Canales De nuevo aquí en la casa del H No te es indiferente ¿Lo recuerdas mucho? Si, tengo unos recuerdos acá pero Ya está muy diferente Muy diferente, ¿qué lo ves? ¿Qué es lo que le ves de indiferente? Yo creo que es un lugar mucho más cómodo Que el pasado y Está mucho más a gusto Hace 15, 20 días 30 días, te mirabas aquí Vistiendo ese uniforme del H La verdad Me había pasado por la mente pero No es algo en lo que estaba 100% enfocado Es importante que Un jugador de selección Como tú, Joshua Juegue en el fútbol internacional Máximo en una selección Inferior, hablo de la categoría 23 Que es preolímpica Significa mucho para el país, para ti estar En representación de Honduras y jugando En México, por ejemplo, una de las importantes Ligas del continente es valiosa Sí, claro Creo que siempre es un sueño Jugar en el extranjero Y más en una liga como México Que es una Yo creo que la mejor de la región Y pues también muy Feliz y orgulloso de estar aquí Con la Sub-23 Ahora, ¿tu mente puesta con la selección? Sí Cuando estoy con mi equipo Es mente en equipo Y en selección, mente selección ¿Hay mucha diferencia? Yo creo que ya es como Tú lo quieras ver, ¿no? Dime una cosa ¿Te ha recibido el profesor Fabián Coito? Ya habían tenido comunicaciones previas ¿Hoy la conversación ha sido diferente? Creo que todavía no hemos tenido la oportunidad De hablar bien ahorita Y pues entonces No sabría responderte Viajas a Costa Rica ¿Con qué ilusión? Porque es Emociones encontradas De repente, ¿verdad? Te llevas en tu sangre Mitá y mitad Sí, claro Pues es un partido bonito Pero creo que Lo llevo con la misma responsabilidad Que los otros Siempre a dar lo máximo Y que tengan lo que tenga que pasar Claro Un partido contra Costa Rica Que es un clásico centroamericano Difícilmente se es amistoso Sí, claro Siempre está esa rivalidad, ¿no? Y pues bueno Como te digo A dar lo mejor ¿Qué es dar lo mejor? Ahí ya no hay que demostrar Tú vienes de otra selección De una selección 20 Has estado en proceso Es un borde del proceso Pero ¿Te debes demostrar a ti mismo también? Bueno, yo creo que Esa palabra de demostrar No es algo que Tenga mucho en mi mente, ¿no? Yo Ya demostré lo que tengo que demostrar Y Pues aquí lo que quiero es Hacer historia, la verdad ¿Cuándo hablas de hacer historia? ¿A qué te refieres? Me encantaría ir a un mundial, obviamente Como todo jugador Ese es Yo creo que es el objetivo de De todos los jugadores En algún momento Y creo que sería una Experiencia muy bonita De repente Fuera de este De esta casa de la H El pensamiento es que Un jugador que Está fuera Jugando fuera Lógicamente Tiene un nivel superior Y que su crecimiento Es inmediato ¿Lo sientes así? ¿Que has madurado Aceleradamente? Mira, yo creo que sí O sea En cuestión de madurar Sí Me siento un jugador más maduro De cuando Estaba aquí En Honduras Y pues sí Yo creo que Estar en una liga Como la de México Te hace crecer Como jugador La verdad ¿Y el reencuentro Con excompañeros De equipo y de selección? Ah, muy bonito Tenía tiempo de no ver A mis amigos Y es Es muy lindo La verdad ¿Con quiénes Te identificaste más rápido? Bueno Siempre lo he dicho José Pinto Es mi amigo De toda la vida Y pues bueno Yo creo que Él es el principal ¿Qué te dijo Pinto? ¿Alegre de volver a verte? Sí, obvio Somos como hermanos Entonces Fue muy bonito ¿Y con quién más? ¿Con Alex? Bueno Te conozco La mayoría Estaba en Olimpia Reservas Conmigo Entonces Está ese cariño ¿Y con Honduras? Con Honduras también Está Ese cariño Y pues bueno Muy feliz de estar acá Se está reduciendo la lista Que va a México A Guadalajara El regreso Tendrá dificultades El profesor Fabián Coito Y el profesor Miguel Falero Para la escogencia De 20 jugadores ¿Termina ya De inmediato En ese listado final? Mira Yo Sigo trabajando Y ya Pues el que decide es él Y Si voy a ir Pues tengo que Dar lo mejor A buscar la clasificación Claro Bienvenido Joshua A Cananes La afición Y la federación Te da la bienvenida Gracias 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 ¡Gracias!